11.53 del día 5 vamos a ver como está el Nokia 3330 con la batería de 1350 mAh como veis a carga completa hoy si acaso vamos a jugar un poquitín a la serpiente o algún juego a ver como lo consume bueno pues espero que os haya gustado el vídeo un me gusta y suscribiros a mi canal hasta luego